A todos y a todas les doy la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y de la Red de Biodigestores de Latinoamérica y el Caribe. Ok. Hoy me corresponde introducir el cuarto webinar de este foro que hemos denominado como Gestión Sustentable de Residuos Orgánicos Agrícolas y Urbanos Mediante la Innovación Tecnológica del Biodigestor. El tema de hoy lo va a estar asumiendo nuestro ilustre panelista, don Cristóbal Villanueva, sobre el manejo integrado del estierto. Yo les quiero contar que en el ICA estamos implementando una nueva hoja de ruta denominada como Plan de Mediano Plazo para el periodo 2018-2022 que ya cuenta con un fuerte respaldo de su país y miembro del ICA. No, no es todo lo que es. Se establece que es necesario superar la antigua visión del sector agropecuario como generador de bienes primarios y ver a la agricultura como la industria de la biomasa y el actor central de los nuevos tiempos en sociedades que aspiran a ser menos dependientes de los recursos fósiles. Al respecto, uno de los cinco programas hemisféricos de esta nueva hoja de ruta se denomina como Bioeconomía y Desarrollo Productivo y tiene como objetivo primordial el aumentar las contribuciones del sector agropecuario al crecimiento económico y al desarrollo sostenible. En este sentido, el uso intensivo y eficiente de los elementos biológicos como el manejo integrado del estiércol aprovisiona una solución para el sector agropecuario de la región ofreciendo importantes alternativas para lograr una mayor producción de alimentos con menos emisiones de carbono. Por lo tanto, el tema del manejo integrado del estiércol que se presentará a continuación constituye un elemento dinamizador de los sistemas sostenibles de producción ganadera y habilita una ventana de oportunidad para mejorar el suelo, la generación de energía limpia y la productividad agrícola a fin de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, asegurar la salud pública y conservar el ambiente. Hoy me complace presentarles a don Cristóbal Villanueva, nuestro conferencista invitado en este foro técnico quien ha venido trabajando intensamente en la búsqueda por apuntalar el marco de la política del sistema de integración centroamericana, SICA, en estos temas. Como también me complace compartir esta iniciativa junto a Mariela Pino, coordinadora de la red Biolac, quien recientemente moderó un panel global de alto nivel en el evento cumbre del Latin American Carbon Forum sobre el tema liberando el potencial de la bioenergía basada en residuos para avanzar en objetivos y clima y los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero entonces darle la palabra ahora a Mariela Pino y luego escucharemos también a Cristóbal. Adelante Mariela. Muchas gracias, doctor Orlando, como siempre es un gusto. Hola Cristóbal, muy buenos días y saludos a todos los participantes que nos acompañan en este webinar. La verdad que este es el segundo año que venimos organizando estas conferencias online, ya que sabemos la facilidad que nos brinda la tecnología y la necesidad que hay de compartir experiencias y de reconocer lo que se viene desarrollando a nivel latinoamericano. Como Orlando bien dijo, yo coordino una red, para quienes no conocen, Red Biolac, una red que viene trabajando hace aproximadamente 10 años ya en el desarrollo y en el intercambio de información, de conocimientos y de investigación a nivel latinoamericano, donde se congregan muchos profesionales desde el área academia, desde la implementación de las empresas, de los diferentes organismos de agricultura y de colaboración latinoamericana, y antes, después, con el intercambio de información. Por lo tanto, desde el año pasado estamos en la oportunidad de organizar estos foros. Para quienes no puedan estar hasta el final del foro, les voy avisando que se pueden grabar, van a quedar grabados y van a quedar a su disposición en una página web en donde podrán verlos. Sí, sí, sí. Bueno, agradecerles a todos los que tienen el interés, la idea de este espacio virtual es que facilitemos el intercambio de información y de experiencias desde las diferentes personas y organizaciones que vienen trabajando en el desarrollo de los biodigestores. Afortunadamente hemos podido contar con muy buenos aportes de diferentes temáticas y de diferentes escalas, y en la oportunidad de hoy vamos a hablar un poco más enfocado hacia políticas públicas, y hacia desarrollos que vienen abarcando un área del Caribe, un área extensa organizada a través del ICA y del CATIE. El eje estratégico de políticas públicas e incidencia es parte de nuestro interés desde la red VIOLAR, por lo tanto es de bastante relevancia lo que nos va a contar y compartir Cristóbal Villanueva hoy, así que invito a todos los que tengan consultas, a los que quieran seguir aprendiendo esta experiencia, o comentarios, a que escriban sus preguntas en el chat, o que al final de la presentación de Cristóbal, que vamos a iniciar a continuación y que va a durar aproximadamente unos 45 minutos, puedan ustedes levantar la manito en la función participantes, para hacer una consulta, o bien dejarla escrita si también la tienen. Otro comentario que les tenía que hacer era que el webinar queda grabado y queda disponible en la página del ICA y en la página de Red VIOLAC. Nosotros además de tener los webinars grabados, tenemos mucho material bibliográfico, reportes de proyectos, informes de diferentes países y de proyectos con diferentes contextos a nivel latinoamericano, así que los invito a revisar la página web de la red y que sea un foro ahora interesante y que les sea de provecho. Dejo la palabra entonces a Cristóbal Villanueva. Gracias, Mariela, mientras cargo la presentación, inicio. Un saludo a todos los participantes. Creo que Orlando mencionó alguna palabrita al inicio, estrella. Yo creo que en este momento todos somos estrellas en este evento, ya que al final esperamos recoger varias semillitas y estoy seguro que van a empezar a germinar en lo que hacemos diariamente. Te aprovecho para agradecerle a Orlando y a Mariela por la oportunidad que me están dando de compartir esta experiencia de un proyecto que desarrollamos a partir del año 2014, 2014, bueno, al 2016, sobre el manejo integral del estiércol, ¿no? Ok, entonces el título de mi presentación es el manejo integral del estiércol, una ventana de oportunidades para los países miembros del SICA, de la integración, que es el sistema de la integración centroamericana, ¿no? Bueno, el contenido de mi presentación, algunos puntos sobre lo que es ganadería y producción de estiércol, que es la coalición de clima y área limpio que dio los fondos para este proyecto. Luego entramos ya a lo que es meramente el proyecto manejo integral del estiércol, los diferentes fases que implicó la elaboración de los lineamientos de política para promover esas buenas prácticas desde las plataformas políticas, ¿no? El contenido de cada uno de estos lineamientos que tiene la guía, potencial escalamiento y algunas consideraciones finales. Como todos sabemos, pues, la ganadería, sea monogástricos o rumiantes, pues, en los últimos años, pues, ha tenido un crecimiento importante, especialmente lo que son cerdos y aves, y en menor proporción, pues, los rumiantes. Y sabemos que en el tema de rumiantes, en los últimos años, pues, el tema de confinamiento ha sido una de las estrategias como parte de la intensificación de estos sistemas de producción. Podemos poner los ejemplos del desarrollo de engordia corral que ha venido ocurriendo, bueno, en Argentina, en Brasil, incluso México y, bueno, ya en Centroamérica. Vemos ya varios casos que se están alineando en esa forma de producir. Y aquí la pregunta es, bueno, sí, ¿qué estrategias tienen estos sistemas para darle un mejor manejo a este subproducto valioso que sale de ellos, ¿no? Con el tema de emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas al tema de la actividad ganadera, podemos ver ahí que fermentación entérica es la que predomina y luego le siguen, digamos, en importancia el tema del estiércol, vista desde dos ángulos, ¿no? Todo lo que queda en las pasturas, así como también aquello que está en los corrales y que es a lo que nos concentramos en este proyecto de ver cómo se le puede dar un mejor manejo. También ahí hay unos datos importantes de cómo esas fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, de fermentación entérica, estiércol, fertilizante sintético y el tema de cultivo del arroz, pues han crecido en los últimos años, ¿no? No está por demás mencionarles que el estiércol no es más que emisión de metano. Hay una serie de beneficios que yo creo que lo repetimos, pero es importante tenerlos siempre en mente y máximo en esta presentación que estoy realizando. Fuente de energía es también una fuente de macro y micronutrientes y todas las condiciones físicas y biológicas que también aporta al suelo. Y es una materia prima en algunos lugares, pues ya se están especialmente, bueno, en Asia, trabajando el tema de biofertilizantes. También hay artesanías que elaboran en algunos países. Creo que Colombia ha avanzado en ese tema. Igual para la industria de papel hay algunos casos ahí que han iniciado en esa línea. Y hay otros que vienen ahí en camino, ¿no? Ya entrando al tema del proyecto, pues la coalición de clima y aire limpio, que tiene como objetivo, pues reducir el impacto de los gases, de los contaminantes del clima de vida corta. Háblese ahí carbono negro, metano, los clorocarbonos de los aires acondicionados. Y también el tema, todos estos, se habla de vida corta, pues obviamente son días o menos de 10 años que es la duración de ellos. El ozono también entra dentro de ese grupo. Entonces, el CCAC, esta coalición, ha desarrollado en los últimos años cuatro proyectos, ¿no? Uno de ellos es el manejo integral del estiércol. Y también tiene otros, como el cultivo del arroz, el manejo de gemas, la industria entérica, que como vemos, pues están enfocados al tema de cómo se logran reducir esos contaminantes de vida corta, que según las últimas estimaciones que se han hecho, casi son responsables de la mitad de los gases de efecto invernadero que están provocando ese calentamiento global, ¿no? Con respecto al tema de manejo integral del estiércol, este fue un proyecto que se llevó a cabo entre los años 2014 y 2016, liderado por la Universidad de Wageningen, Holanda, FAO, y los centros de referencia que tuvo en cada una de las regiones, en el norte de África, en el sur de Asia, y en América Latina, pues fue el CATIE, ¿no? Este proyecto tuvo dos fases. La primera fue identificar esas buenas prácticas de política sobre manejo integral del estiércol en algunos países de América Latina. Y la fase dos, pues se presentaron oportunidades de práctica de cambio. Y de estas, pues, el consejo de este proyecto aprobó para el caso de América Latina dos y dos, tres fueron las que se aprobaron en cada una de las regiones, ¿no? Este es un resumen de la primera fase. Mi presentación va a estar enfocada en la segunda fase, que es la oportunidad de práctica de cambio del SICA, que es el desarrollo de políticas para el manejo integral del estiércol. Entonces, ahí está una lista y hay una publicación ya de esa primera fase que, pues, los interesados, yo se las puedo entregar a Mariela y a Orlando y, pues, la pueden colocar donde ellos consideren pertinente para que esté accesible para los interesados, ¿no? Entonces, les mencionaba, les coloco acá una síntesis de los principales hallazgos encontrados en esta primera fase. Las políticas y legislaciones no están brindando un soporte específico al manejo del estiércol. En la mayoría de casos, todo el enfoque está el tema de energía, la parte ambiental y salud pública. Y, pues, ahí vemos que se encontró de parte de las instituciones que fueron abordadas, pues, que sí se necesita también incluir otras líneas como es la fertilización de suelos y la seguridad alimentaria. Igual, se identificó que es importante el tema de la congestión, el trabajo colaborativo de los diferentes sectores políticos involucrados. Háblese ahí, Ministerio de Salud Pública, Ambiente, Energía y Agricultura para tener una visión más holística de estas políticas, ¿no? Ya en la fase 2, como les mencioné, se elaboraron oportunidades de prácticas de cambio identificando aquellas iniciativas que puedan lograr ese cometido, que es compartir experiencias, casos exitosos, también generar una mayor conciencia sobre el manejo integral del estiércol, por mencionar algunos de los criterios que fueron considerados en la evaluación de estas OPCs. En ese sentido, entonces, en América Latina fueron aprobadas la OPC de Argentina, que estuvo enfocada a promover el manejo integral del estiércol en la industria del HIP-LOT. Aquí los socios claves fueron, obviamente, la Cámara Nacional de HIP-LOT, que fue un actor clave en todo este proceso, así como también la Universidad Central de Buenos Aires, ¿no? Y por otro lado, tenemos la OPC-SICA, enfocada a la región centroamericana, y que estuvo como principal línea de trabajo el desarrollo de política. Sobre esta, voy a hacer... Entonces, parece que algunos colegas ahí no tienen apagados los micrófonos, ¿no? Entonces, tenemos ahí el mejoramiento del marco de la política regional del SICA para explotar el valor integral del estiércol. El punto clave aquí de esta OPC fue hacer una revisión de las políticas actuales, y en conjunto con los participantes de los diferentes actores, público, privado, academia, pues, se logró identificar, bueno, es necesario hacer nuevos diseños o realmente lo que falta son enmiendas o compartir el tema de estas políticas con los decisores para que estas puedan ser funcionales. Entonces, bajo esa premisa, fue que se trabajó buscando, obviamente, el incremento de esas buenas prácticas en los sistemas agropecuarios para aprovechar al máximo todos esos beneficios que tiene el estiércol, ¿no? Dado a que sabemos, y lo mencioné a un inicio, pues, ¿qué es lo que está sucediendo con la producción de estiércol en los sistemas de producción pecuaria confinados? Háblese rumiantes o monogástricos, donde sabemos que hay un subproducto valioso que es capaz de generar fertilizantes, capaz de generar también energía, ya sea para la cocina o energía térmica o convertir la electricidad. Todo esto, pues, definitivamente, va a contribuir al desarrollo sostenible de los territorios, pues, definitivamente, esto va a tener relación con el tema de mejorar la parte de seguridad alimentaria, la parte de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y también tiene que ver con la parte de adaptación y mitigación al cambio climático. Y, desde luego, un punto importante aquí es la parte de conservación de los ecosistemas acuáticos y también la parte de salud pública. Para la construcción de esa guía de políticas, pues, definitivamente, se tomaron dos puntos de partida claves, que estos tienen que ser procesos participativos, que nadie quede excluido y que cuando, pues, la ley les exija o cuando, o también, pues, ellos tuvieron que haber participado para que todas estas medidas sean acorde tanto a las necesidades como también a las obligaciones que ellos son capaces de cumplir, ¿no? Y otro punto es que esas decisiones para los tomadores de decisiones tengan un sustento técnico o científico, que muchas veces esto no ocurre, ¿no? Entonces, tenemos ahí las diferentes fases. Primero, un taller regional con actores públicos. Se tuvo un taller con decisores y expertos en un taller a nivel de, invitando a diferentes actores de América Latina y el Caribe. Luego, también se tuvo un taller con actores privados. Aquí involucramos a la industria, a los productores, pues, definitivamente, que son actores claves en todo este proceso. Y, finalmente, pues, también se involucró al grupo técnico del Consejo Agropecuario Centroamericano. Este grupo técnico fue aquel encargado del tema de cambio climático y gestión integral del riesgo, que fue el que tenía las condiciones de afinidad para el tema que estábamos abordando en la guía de políticas. Un punto de partida, antes de realizar todas estas fases que les mencioné antes, fue presentar al Consejo Agropecuario Centroamericano, que es el ente político, representado por el Consejo de Ministros de Agricultura de la región, para que ellos conocieran esta iniciativa y nos dieran su visto bueno y, obviamente, algunas recomendaciones. Y ellos también, aparte de aprobarla, designaron al grupo que les mencioné anteriormente, que es el grupo técnico de cambio climático y gestión integral de riesgo para el seguimiento en todo este proceso. Estas son las dimensiones de esa guía de políticas realizadas de manera participativa con los diferentes actores que les mencioné, público y privado. La legislación del marco normativo, todo el tema de gobernanza y arreglo institucional, el tema de los bienes públicos regionales, gestión de conocimiento, generación, inversión en tecnología y la capacidad empresarial y mercados especializados. Muy importante ese último, desde luego, ¿no? Con respecto al tema de legislación y marco normativo, esto fue importante dado que en otros procesos no se ha conocido cuál es la posición de los diferentes actores, especialmente el del sector productivo. Entonces, definitivamente que para todas esas decisiones que hay que tomar en cuenta, ellos tienen que estar presentes, de lo contrario, pues va a ser difícil posteriormente de cómo se logre, digamos, ese incremento en la adopción o ese escalamiento. Y un punto importante aquí es que todas esas decisiones, como lo mencioné antes, tengan un sustento técnico-científico. Aquí hay un ejemplo que recogimos durante todo ese proceso de lo que ha sucedido en el sector avícola en Guatemala, donde ellos elaboraron un reglamento para implementar esas buenas prácticas en todas las granjas y reducir todo ese tema de impacto ambiental, todo ese impacto al tema de salud pública. Entonces, ellos reunieron allá la academia, que fueron los mediadores, al sector productivo organizado, la organización es muy importante, donde estaban los expertos en la materia y obviamente también los usuarios de todas esas buenas prácticas que fueron insertadas dentro de ese reglamento y obviamente el sector fiscalizador, que fue el sector público. Esto fue clave, pues obviamente va a facilitar la aplicación y cumplimiento del reglamento. En la parte de gobernanza y de dinamia institucional, clave es el fortalecimiento de ese arreglo de las instituciones que están participando, que conforman todo el sector productivo, el sector político. Esto implica pues que estas plataformas deben elaborar una estrategia, que esa estrategia también tenga un plan, cómo se va a llevar a cabo la implementación de ese plan de trabajo y obviamente contar con un mecanismo de monitoreo y evaluación para saber si se están cumpliendo y de qué manera todas esas metas que se establecen en la estrategia a nivel productivo, a nivel socioeconómico, a nivel ambiental, a nivel político. Entonces, sabemos que este punto es importante y ver cómo se da ese movimiento en las tomas de decisiones, en el tema de los cambios que se puedan generar a nivel nacional o esas sinergias para unir esfuerzos entre los países de la región. Ahí juega un rol importante todo ese tema de las plataformas de gobernanza regional que es lo que enfocamos en este trabajo a través del sistema de la integración centroamericana, el SICA. En la parte de bienes públicos regionales, aquí cobra relevancia la parte de acción colaborativa, buscando siempre el máximo beneficio en lo que respecta al manejo integral del estiércol. Aquí se propusieron o se destacó el tema de los laboratorios de investigación y transferencia regional, una agenda de investigación compartida con aquellos temas que reflejen realmente las necesidades del sector donde sabemos que hay vacíos y que a veces los centros de investigación o las mismas universidades o todos aquellos que hacemos investigación no podemos enfocarnos a esos vacíos porque definitivamente no existe una agenda. entonces todo el mundo anda con las agendas que les les interesa. Entonces con ese interés pues se pensó en ese laboratorio de investigación regional. También el sistema de información y monitoreo buscar esa homologación que es importante a nivel de protocolos, a nivel de metodologías, que eso facilite también posteriormente la comparación en los avances de las innovaciones que definitivamente son necesarias y continuas para conocer cuál es el efecto de ese buen manejo del estiércol sobre el suelo, sobre el tema de agua, sobre el tema de aire, sobre el tema de salud pública, sobre el tema de ecosistemas acuáticos por mencionarles algunos ejemplos. Y desde luego pues todo el efecto que eso significa en los principales en los medios de vida de esas personas sabemos que en muchas familias pues los sistemas pecuarios son los principales medios de vida. Otro punto importante aquí en los sistemas de información homologados es también tener ese formato en el cual se tenga los inventarios de las diferentes especies pecuarias que en muchos de los casos solo dependemos de instituciones regionales como FAO y no tenemos digamos esa actualización que se debería de tener en los países y mucho menos a veces que esa información esté accesible como para hacer algunas estimaciones o alguna o la generar cierta información que es necesaria para los tomadores de decisiones. Con respecto al tema de unificación de estándares de los sistemas de producción con algún valor agregado o la certificación de producción sostenible también es importante pues sabemos si hay un comercio intrarregional o si la región va a participar como bloque en varios de esos acuerdos comerciales pues es importante que ahí también se inserte el tema del estiércol como parte de todas esas buenas prácticas que se realizan para tener una mejor gestión ambiental de las fincas y máximas estamos hablando de sistemas de producción agropecuaria sostenibles climáticamente inteligentes o ambientales definitivamente que el rubro estiércol es clave hacerlo visible pues que se le están dando las prácticas para que esto sea un subproducto que está siendo utilizado de mejor manera y con el mínimo impacto al ambiente y pensando en más en la maximización de los beneficios que pueden tener los sistemas productivos por otro lado también sabemos que dentro de estos bienes públicos regionales tener presente el tema de manejo integral del estiércol dentro de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático para todos es sabido que los países están comprometidos ya en por ejemplo en la convención del clima con reducir en los próximos años un porcentaje que cada uno de los países decidió sobre las emisiones entonces vemos ahí que los países están colocando recursos y si se trata de reducir emisiones pues obviamente el tema estiércol también es un componente importante al cual se le debe poner atención en todas esas actividades que se van a estar llevando a cabo en los países de hecho cuando vemos ya los mecanismos que están ya implementando los países más avanzados en algunos ya se refleja el tema estiércol como parte de digamos de las buenas prácticas que se van a implementar en las fincas en la parte de gestión del conocimiento igual es un tema que es valioso y sabemos que todo el proceso de investigación y desarrollo tiene que estar enfocado para ir dando respuesta a todas esas necesidades que tienen los sectores a nivel socioeconómico a nivel ambiental a nivel político y que mejor si eso se hace a través de los consorcios de investigación bajo el marco de una gobernanza colaborativa creo que ya se han dado pasos en algunas regiones donde ya existen creo que ICTA en algunos proyectos ha promovido en algunos rubros productivos este tipo de consorcios para que se maneje digamos los canales de comunicación desde el inicio de la generación de las tecnologías tanto con las instituciones que las generan como los principales usuarios de ellas entonces toda esa experiencia todos esos casos exitosos todo ese conocimiento también es muy importante que esté disponible y de fácil acceso ahí entonces estamos hablando de las plataformas estamos hablando también de los programas de educación que incluyan el tema de manejo integral del estiércol para los distintos actores estudiantes aquí estamos hablando extensionistas investigadores y también tener presente de que no hemos utilizado al máximo lo que corresponde a las tecnologías de investigación y comunicación es una herramienta valiosa bueno aquí tenemos un ejemplo de lo que está haciendo RedViolac y yo creo que esto lo tenemos que masificar también en otras escalas y quiero devolverle a los programas de educación yo creo que este es un tema muy importante y que pocas veces no le hemos puesto yo diría la atención porque lo he visto en la región donde en muy pocos casos a nivel de pregrado posgrado se le ha dado la relevancia que amerita este subproducto en los sistemas de producción ganadera sabemos que lo que predomina son sistemas tradicionales y que eso es digamos como una de las barreras también tenemos que bajar a otros niveles de educación para que esas futuras generaciones pues vayan conociendo esas buenas prácticas que definitivamente tienen que ver con la conservación de los recursos naturales y por qué no pensarlo de otra manera en estos espacios estamos formando a los futuros decisores de políticas a los futuros extensionistas a los futuros investigadores entonces que mejor si desde temprana edad ellos van conociendo sobre estos diferentes temas con el tema de generación e inversión en tecnología el tema de adopción y escalamiento sabemos que ha sido el talón de Aquiles de muchas tecnologías en diferentes sectores y aquí no es la excepción sin embargo en estos lineamientos de políticas definimos de manera participativa algunas líneas como es el tema de los mercados diferenciados donde se están haciendo una serie de buenas prácticas y entre las cuales pues se resalta el tema de manejo del estiércol el tema de incentivos financieros y no financieros también cobra relevancia en la parte no financieros todo el material y equipo que se pueda dar en especie cuando estamos promoviendo esas buenas prácticas o el tema de capacitación asistencia técnica y en la parte financiera pues yo creo que hay países también que han desarrollado experiencias y que aquí fue un tema que los diferentes actores que participaron en este proceso lo destacaron la parte de exoneración parcial o total de todo el tema de maquinaria y equipo que va a jugar un rol importante en todo este tema de manejo integral del estiércol ya sea para producción de energía ya sea para la producción de biofertilizantes y también tenemos otras líneas dentro de esta propuesta que son los créditos verdes bueno que ya se tienen ciertas experiencias y bueno aquí también tiene potencial de utilizarse igual que el tema de reconocimiento de aquellas granjas de aquellas fincas que han implementado buenas prácticas o buen enfoque de la gestión ambiental así como esas certificaciones ambientales estas en algunos casos ya existen protocolos o existen iniciativas de los ministerios de agricultura yo creo que eso es importante pues definitivamente esto le da una imagen a una empresa y eso pues significa también un posicionamiento en el mercado y no necesariamente pues que va a llegar al mercado a ofrecer un producto con un precio diferente sino pensando aquí por lo menos ya con productos que vienen de empresas que tienen un sistema de gestión ambiental distinto y obviamente pues ya hay consumidores que cada día se han educado más están más conscientes y están buscando ese tipo de productos siguiendo con las líneas tenemos el fortalecimiento de la capacidad empresarial y fomento de mercados especializados definitivamente que si estamos promoviendo innovaciones en los sistemas productivos y no hablamos de mercado pues vamos a dejar digamos una brecha complicada entre producción y mercado y cómo hacer esa vinculación entonces eso definitivamente que tiene que ser tomado en cuenta en toda esta iniciativa en todo ese tipo de iniciativas y obviamente pues también hacer partícipes a los diferentes actores aquí se pensó digamos en algunas iniciativas poco exploradas como el tema de normativas internacionales de gestión ambiental como la ISO 14000 yo creo que ahorita andamos ya en la 14001 la certificación de productos sostenibles inteligentes con el clima o con la responsabilidad social empresarial esto último pues ha cobrado relevancia buscando imagen en la cual muchas empresas de diferentes productos y servicios las han incluido en su quehacer y han logrado las certificaciones de acuerdo a los entes certificadores en los países el tema de carbono neutralidad también cobra relevancia ya sea a nivel de empresa a nivel de sector o bueno a nivel de país también como lo tiene Costa Rica para el año 2021 y los mercados de carbono pues los voluntarios regulados entonces ahí también hay espacios en los cuales y las fincas que empiezan a tomar muy en serio todo ese tema de manejo integral del estiércol algunos ejemplos de empresas exitosas que han empezado a implementar todas esas buenas prácticas para maximizar los beneficios de este subproducto estiércol aquí mostramos algunos ejemplos como es la planta de lácteos de dos pinos en Costa Rica la cual en la planta original en San Carlos ellos buscaron la certificación ISO 14001 para mostrar esto pues obviamente significa cumplir una serie de requisitos y con eso pues tener a la vista ese sistema de gestión inventario importante que significa pues un mejor posicionamiento en los mercados también también está otras empresas que trabajan cerdos como esta de porteriza porquis en Honduras que utilizó fondos del banco centroamericano de integración económica y tiene algunos proyectos de bioenergía todavía no hay no encontré datos o no encontramos cuando hicimos este trabajo finales para ver bueno cómo estaban las tendencias o los resultados socioeconómicos financieros de esta iniciativa luego en El Salvador pues otras empresas donde estaban trabajando el tema de la pollinaza de las granjas para como abono de los cultivos que eso sabemos que es como uno de los principales destinos que tiene este subproducto y así como también algunos residuos de las plantas de lácteos lo cual era transformado a biogás y ahí esta empresa sí mostró datos de ahorros mensuales de más de 7 mil dólares y dando estimaciones de una recuperación de la inversión en 5 años igual aquí les muestro algunos datos en el cual seguramente también han participado en empresas del sector público como el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica para este caso del biodigestor de uso domiciliario y me imagino que también acá hubo mano de don Raúl que lo tenemos dentro de los participantes un saludo don Raúl empresas digamos familiares que han utilizado para uso doméstico el biogás tienen un ahorro al año de la tensión dólares y eso significa de que esto se viene pagando alrededor de los dos años esa inversión también vemos aquí otro caso como el el biodigestor ya de mayor envergadura que tenemos en la finca del Cati este pues permite utilizar convertir todo ese biogás a electricidad y manejar al menos un ordeño y cubrir toda la demanda de energía que tiene toda la sala de ordeño este ha permitido un ahorro de casi 11 mil dólares y eso significa pues y ese ahorro está enfocado al tema de ahorro en electricidad y obviamente en la reducción de fertilizante químico porque todo ese biogás que sale el biodigestor va a algunos potreros que tenemos en la finca entonces en 4 o 5 años pues se ha pagado esa inversión bueno esto ya tiene más de ese periodo de que se inició en el Cati y obviamente si estamos hablando de sistemas de producción sostenible como les mencioné antes pues definitivamente que hay que manejar este subproducto en las fincas de buena manera ya para hacer una síntesis o una visión sistémica de todos esos lineamientos que les he estado comentando quiero llegar a lo siguiente definitivamente que las políticas públicas tienen que estar basadas en conocimiento técnico científico pues obviamente para que haya una mayor credibilidad y eso va a permitir también el posterior escalamiento de alguna manera también aquí es importante que esa responsabilidad sea compartida así como esa gobernanza y que estén todos los actores tanto públicos privados que tienen relación con el sector ganadero con los subsectores que estén participando y aquí esta plataforma del SICA como les mencioné al inicio pues cobra digamos un rol importante entonces aquí tenemos que con todo este empoderamiento de esa gobernanza va a facilitar el escalamiento de esa agenda de trabajo compartido para que los tomadores de decisiones pues propongan y ofrezcan esas tecnologías pero que también tengan ese soporte financiero para aquellos productores que la necesiten esto va a dar como resultado pues la parte de la parte de rentabilidad y la parte también de responsabilidad empresarial que van buscando este tipo de empresas agropecuarias y para que eso suceda pues definitivamente que tienen que darse esas condiciones que siempre llamamos favorables como el tema de la gobernanza el tema de gestión del conocimiento también el tema de los bienes públicos regionales y la parte de la capacidad empresarial y los mercados que van a ser claves para que esto ocurra y así mismo en la parte de escalamiento sabemos que para lograr esa incidencia ya hay espacios importantes en la región donde hay programas proyectos que están insertados en estrategias regionales como la esta política de seguridad alimentaria y nutricional la estrategia centroamericana de desarrollo rural territorial está la estrategia regional agroambiental y de salud y sobre eso pues algunos países ya han presentado condiciones mínimas necesarias como la organización del subsector ganadero todo ese tema de gobernanza y eso les ha permitido pues ya desarrollar estrategias nacionales de ganadería sostenible o estrategias nacionales de ganadería baja en carbono algunos ejemplos son en Costa Rica como el Nama ganadería también está el ejemplo en República Dominicana como el Nama cerdos y este Nama cerdos pues obviamente un componente importante aquí es la implementación de biodigestores y esto obviamente pues les da la oportunidad a estas empresas o a los sectores en estos países para ser más competitivos en los mercados ya algunas consideraciones finales el desarrollo de un entorno favorable para la gestión integral del estiércol es clave donde haya participación tanto el sector público privado el tema de la gestión del estiércol requiere una atención a largo plazo definitivamente que en todo este proceso tratamos de empoderar socios públicos privados para que esto no termine pues definitivamente a veces hay instituciones que participan en todo este proceso y luego pues cortan y yo creo que ahí es el tema de esos proyectos a largo plazo pero entonces ahí viene el tema de que también hay que establecer esos pasos que se tienen que ir dando en el tiempo que tienen que ser bien pensados otro punto es una buena gestión del estiércol es aprovechar la oportunidad que este representa y no que estemos pensando que vamos a resolver un problema bien y con esto también que tiene mucho que ver o es afín con esas consideraciones finales y yo creo que el mensaje que les voy a transmitir con esta carretilla llena de dólares pues definitivamente que no es nada nuevo pero me gustaría llamar a la reflexión de todos y todas que sabemos el gran valor que representa el estiércol en las fincas ganaderas sin embargo es muy poco lo que hemos hecho a pesar de que sabemos que existen opciones para maximizar los beneficios de este subproducto en las fincas entonces bien eso sería entonces muchísimas gracias por la atención al contrario Cristóbal muchas gracias por la fantástica presentación la verdad que es un tema que creo que tienen un enfoque muy sólido muy completo como bien dijo Norlando la semana pasada tuvimos con otras personas del equipo de Red Biolac la posibilidad de presentar sobre los retos y los desafíos que todavía existen en Latinoamérica frente a la masificación y al desarrollo de los biodigestores y muchas de las cosas que nosotros concluimos allí coinciden con lo que ustedes vienen planteando y con las reflexiones que nos mencionaste al respecto del gran valor y uno de los grandes beneficios que nosotros mencionamos desde la Red Biolac y efectivamente como tú lo mencionas es que la tecnología de los biodigestores es una de las pocas que permite el reciclaje de los nutrientes y dado efectivamente que a nivel latinoamericano tenemos en general mucha producción de agricultura y tenemos también pérdida de suelos y erosión de suelos eso es realmente clave dentro del futuro digamos de la cantidad de personas que hay que alimentar en Latinoamérica y también de la disminución que podría haber eventualmente en la emisión que generan los fertilizantes sintéticos ¿cierto? Te quería hacer una pregunta mientras la gente quizás se va animando a escribir preguntas para levantar los menitos para consultar respecto a uno de los ejes que vi también en paralelo al programa que vienen ustedes desarrollando en cuanto a la quema de rastrojos que es más bien una pregunta y un comentario porque por un lado está el uso del digitato como un abono que es lo más normalmente promovido pero acá en Chile en la Universidad de Chile en la Facultad de Agronomía vienen también hace poco haciendo investigación para acelerar como la eliminación del rastrojo del campo su vez composición a través de la utilización del digitato en los suelos para reemplazar la quema porque la quema eliminaría a su vez también muchos gases y va erosionando el suelo y va haciéndole perder su materia orgánica al mismo tiempo sí sí gracias Mariela digamos cómo hemos visualizado nosotros todo ese enfoque bueno con el tema de quemas es por lo que mencionaste es una digamos práctica que hemos incluido dentro de las recomendaciones que trabajamos con todo ese enfoque de sistemas sostenibles de producción ganadera de hecho ya bueno en la región cada vez es menos la gente que la practica y por lo que mencionaste no el tema de emisiones de gases en este caso pues carbono negro que si se dieron cuenta el CCAC la tiene como una línea de trabajo y la estuvieron trabajando en América del Sur no sé si Chile estuvo involucrado ahí Brasil Colombia entiendo y algo en África entonces precisamente por esa relación con este contaminante de vida corta y el otro tema pues obviamente los impactos negativos no solo erosión sino que es lo que representa para la parte de la biota en el suelo entonces eso lo hemos trabajado el tema aquí es cómo ofrecemos soluciones digamos a lo que ha sido la tradición en algunos sistemas de producción donde por el tipo de tecnología que tienen de algunos algunas especies de pasto en algunos casos por el mal manejo pues esta tiende a crecer y ellos buscan como salida inmediata pues en la época seca quemar o en algunos casos también por el mal manejo pues son áreas que se han inundado de plantas indeseables o que entonces también vienen y aplican el tema de fuego o existe también la parte cultural y de que bueno y que para mí también tiene que tiene que ver con el manejo es el tema de bueno algunos parásitos externos garrapatas que están en esa área el fuego en la salida entonces yo creo que hay que ir a la raíz por la cual esos productores están utilizando esa mala práctica pero bueno como te menciono eso cada vez viene siendo menor pues obviamente sabemos que hay nuevas especies de pasto y ya no se dejan y hay un buen manejo cada vez mejor de las pasturas entonces ya no se quedan esas grandes colchones de pasto yo creo que por otro lado me estaban mencionando el tema de los digestatos sí con el tema de biodigestores yo creo que para nadie es un secreto bueno pues definitivamente sabemos de los múltiples beneficios y eso fue algo que encontramos digamos en los diferentes eventos que llevamos a cabo y les menciono los digamos algunos comentarios que surgieron surgieron de los actores definitivamente que todo todo este tema de el tema de digestatos digamos algún punto clave es estar seguros del tema de calidad y que todos sabemos que tiene que ver el manejo la alimentación que tiene la especie pecuaria entonces yo creo que ahí es donde nos falta o tal vez ya existe yo creo que mucha información a veces ya existe porque yo creo que es pecado decir que no existe porque cuando hemos trabajado las agendas de investigación bueno primero averiguemos qué hay después hablemos de vacíos porque muchas veces hablamos de vacíos pero como no hemos invitado a todos los que tienen que estar pues no nos damos por enterados de que por ahí hay información gris o información científica que nos resuelve ese vacío entonces yo creo que el punto clave es ese compartir toda esa información y obviamente yo creo que eso en cascada va a seguir corriendo para que todos los interesados tengamos esa información sí, sí, sí efectivamente en específico el Digistato aprovecho para comentar muy cortito acá en Chile particularmente yo trabajo en la red pero por supuesto está involucrado algunos proyectos acá hay un proyecto de biogarnechero financiado por qué donde también una de las ejes es este del estudio de cómo aprovechar mejor el Digistato para que sea realmente un producto que se pueda insertar en el modelo de negocio de los biodigestores de los que hablan de hecho a propósito acá hay una persona que comenta sobre desde Guatemala la semana pasada estuvo también con nosotros Cristian Colindres desde Guatemala contándonos su experiencia en el tratamiento de los purines de la producción avícola y efectivamente él me mencionaba que ellos incluían en el análisis del retorno a la inversión la venta de los Digistatos se acortaba el tiempo por supuesto del pago de la inversión considerablemente a la mitad eventualmente entonces es realmente algo donde se necesita más investigación nosotros yo estoy ahí un poquito abortando en el proyecto de la investigación el de Digistato acá en Chile y en cuanto tengamos información que se pueda compartir la idea es esa de hecho la invitación es que todos podamos hacer por ejemplo en la red de OLA con un grupo y una multiplicidad de esta investigación subiendo nuestros artículos y nuestros proyectos pero bueno no es la idea monopolizar las preguntas así que voy a leer no sé si tuviste acceso a leer el chat la Díaz pregunta a Cristóbal si es que dice mi pregunta es ¿qué apoyo se da a la apropiación de la tecnología de los biodigestores en las políticas? si puedes nombrar algunos ejemplos de estas iniciativas Cristóbal no se escucha estás con el estás silenciado ok sí perdón sí bueno sí dentro del enfoque nuestro pues dependiendo de las condiciones que presente en la granja pues así es digamos la recomendación sobre si va a ser compostaje tanque purinero si va a ser biodigestores pero definitivamente si ponemos digamos en la región hay varios proyectos yo diría en este caso proyectos no conozco iniciativas todavía pero eso es lo que propusimos nosotros digamos dentro de todos sus lineamientos de políticas que también existan digamos recursos que sea un crédito verde o algún tipo de mecanismo financiero que facilite la inversión para productores especialmente ya medianos y grandes que están pensando ya inversiones de gran envergadura tal vez lo que abunda en la región son bueno ya han pasado algunos proyectos que si han promovido biodigestores yo diría pequeños y mediana envergadura pero yo creo que eso al final no es sostenible si aquí pensamos digamos ya un mecanismo sostenible pues ya tienen que venir políticas de gobierno que si me preguntan tal vez la que yo conozco ahorita es lo que viene desarrollando la estrategia nacional de ganadería baja en carbono de Costa Rica donde ellos si tienen digamos una línea sobre la parte de manejo integral del estiércol y entre los mecanismos que van a proponer pues obviamente si van a colocar recursos digamos para todas esas buenas prácticas de menor impacto para el ambiente y que obviamente van a influir en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y donde tienen también la línea de biodigestores esto yo diría que si no es este año en el próximo pues ya ese mecanismo que es lo único que le está faltando ya digamos para el tema de escalamiento a la parte de la estrategia en Costa Rica ajá gracias Cristóbal a ver Leonardo está en el hardtap levantó su mano si nos puede hacer su pregunta en voz alta por favor Leonardo sigue por ahí nos puede hacer la pregunta no escuchamos a Leonardo pero bueno a ver luego Ronald dice en Guatemala se están trabajando guías ambientales para diferentes sectores consideran dentro de estas guías ambientales ¿podrían encajar estas políticas y las prácticas que ustedes trabajan en estos días? sí definitivamente que encajan de hecho bueno si yo presenté un ejemplo de Guate porque bueno nos pareció digamos un avance muy consistente de todo lo que conocimos digamos en todo este proceso y como les mencioné al inicio digamos estos lineamientos fueron generados aprobados bueno obviamente hubieron discusiones interesantes con los diferentes sectores públicos y privados de todos los países de la región incluido República Dominicana ¿me oyes ahora? ahora sí Leonardo ahora lo escuchamos Cristóbal un placer saludarte hola mucho gusto ¿cómo está? ¿cómo está? mira Cristóbal mi pregunta es la siguiente fíjate que en muchos de estos desarrollos vamos a decir en el contexto del aprovechamiento vamos a decir cabal en el ahorro del agua tiene mucho que ver con el diseño de las instalaciones tú mencionaste que se han llegado algunos planteamientos y algunos acuerdos o sea el diseño de las instalaciones está incluido por ejemplo en el caso de porcino el uso de las rejillas del flushing incluso en el caso bovino también el uso de flushing cuando están los animales en estabilación mi pregunta si en ese ámbito se ha avanzado un poco en el planteamiento de políticas para que sean instalaciones bien modernas desodorizadas y que puedan verdaderamente aprovecharlos de frente y el otro solamente una preguntita que en el en el digestor este creo que de Honduras de 250 metros cúbicos que están produciendo solamente 30 metros cúbicos por vía de biogás que es relativamente bajo yo no sé por qué es tan bajo eso es todo muchas gracias Leonardo sí gracias Leonardo sí con la primera que yo creo yo les mencioné digamos en la parte nuestra de trabajo de los lineamientos no 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 estamos considerando digamos directamente la parte de de cuáles son las tecnologías o cuál es el diseño de las instalaciones que puedan funcionar mejor sin embargo si si se dan cuenta en esa parte si dejamos una una línea de trabajo que es toda la parte de de bienes públicos regionales que es donde viene el tema de de diseño de agendas de investigación de trabajo compartido digamos con todos los países de la región entonces ahí la idea es ver bueno si eso ya se ha generado cuáles son esos diseños que usted menciona que están generando esos mejores resultados entonces ya no se va a investigar sino hay que mejor ver cómo se adaptan y si no existen pues hay que ver cómo también se hacen esos trabajos no siempre en línea bueno ya creo que antes Mariela también ya estaba mencionando todo lo que están avanzando con el tema de digestatus digamos por ahí orientaría digamos la respuesta a esa su pregunta entonces por eso en los lineamientos dejamos todo ese tema que viene desde la parte de políticas de reglamentos el tema de cómo se promueve digamos la parte de organización se vieron ahí el tema de investigación el tema de extensión el tema de mercados entonces obviamente esto va como para aprovechar todos esos recursos que ya se tienen hablando en tema de gestión de conocimiento y lo que no está pues hay que irle dando respuesta si con ese tema digamos que menciona ese de los 250 bueno habría que ver nosotros sabemos que puede ser el biodigestor puede dar más tal vez tenemos unos por ahí andamos 4 o 5 años y que hemos estado haciendo ajustes porque el que menciona ese es el que tenemos en la finca de Katia pero bueno hemos tenido picos yo diría que superan esos 30 tal vez llegando que se yo pero no hemos pasado de 40 pero si hay alguna recomendación y todo pues será bienvenida ahí de Leonardo Cristóbal al respecto de hecho nosotros desde la red Biolac originalmente empezamos a trabajar con biodigestores de pequeña escala y la verdad que por la necesidad por supuesto por las tendencias como tú bien lo mostraste a nivel urbano y a nivel rural hemos venido incorporando la temática de los biodigestores de gran escala y de hecho tuvimos la oportunidad de visitar ese biodigestor de Katia a mí personalmente también en números me parece que es un biodigestor grande que produce poco pero yo recuerdo que había un número de animales bastante bajo también entonces bueno son cosas técnicas que eventualmente se pueden seguir discutiendo después en el chat no sé si tienen acceso todos a verlo pero hay algunos comentarios desde aportes que hay Edgardo Maroni menciona que por ejemplo en Argentina hay efectivamente una normativa para regular la aplicación del digitato los usuarios del país acá en Chile también hay una hay una normativa de seguridad por así decir creo que está enfocada en el tema de la disminución de los patógenos de asegurarse de la calidad y que haya un perfil digamos bioquímico o químico detrás para poder por ejemplo venderlo desde un predio a otro predio ahora todo eso varía un poco en los países la idea es que por lo menos al momento nosotros estamos intentando incentivar el intercambio y visibilizar las experiencias que ya tenemos aprovecho de responderle entonces a David Libardo donde pregunta ¿dónde se adquiere más información para implementar los instructores? en general nosotros vemos desde la red viola que hay muchas iniciativas de cursos en diferentes países desde diferentes organizaciones no sé en qué país se encuentre David Libardo pero en Centroamérica cursos de biogás y experiencias al respecto están muy fuertes en la Universidad Zamorano Honduras en Costa Rica en la Universidad como recién mencionaron don Raúl Botero participó muchos años específicos en ese desarrollo etcétera y les quería aprovechar de comentar ya que estamos hablando de eso que la red viola organiza una vez al año un evento presencial en donde es una semana completa de actividades los dos primeros días son de cursos introductorios a los video de gestores originalmente como les comentaba era sobre pequeña escala pero desde ya Costa Rica en el año 2016 con la colaboración de Don Orlando pudimos empezar a ofrecer los cursos de gran escala también en los dos primeros años tuvimos expertos internacionales viniendo a hacer sus presentaciones sobre cuál ha sido el tratamiento y el enfoque que ellos tuvieron en Alemania en Austria y en China sobre los video gestores de gran escala los proyectos de gran escala pero desde este año vamos a tener personas desde el IC el Instituto Costa Recense de Electricidad y ASO Biogas junto con Embrapa y junto con Sitio Gas brindando el curso de gran escala porque si todavía alguien está interesado y pudiera viajar nosotros también vamos a hacer un streaming de los cursos para poder compartirlo en forma virtual porque esa información es tan relevante y somos por así decirlo tan pocos frente a otras tecnologías como eólica o solar que vale la pena darle mucha difusión y espacio a esta difusión y estos aprendizajes el congreso también bueno dentro de la semana del encuentro de la red Biolac el día miércoles hay una gira técnica en donde pueden visitar proyectos muy icónicos que hay en la zona de Forte Iguazú en Brasil se va a poder ver una planta de biometano se va a poder ver cómo se abastecen los buses del PTI del parque tecnológico de Itaipú con biogas para su funcionamiento se va a poder ver el condominio energético adjudicaba en donde un condominio como dice su nombre de pequeños productores y grandes productores se vinculan en la misma red de producción de biogas y uso del biogas así que va a estar muy interesante en el congreso que es el día jueves y viernes también vamos a tener la participación de muchos investigadores a nivel latinoamericano y también de diferentes escalas así que los dejo a todos particularmente invitados a participar luego acá Cris agrega otra pregunta dice ¿hay alguna base de datos que nos pueda decir cuántos biogistores hay en Latinoamérica a nivel rural o en las instituciones que están implicadas en promover la gestión anelólica? Bueno Cris la red Biolac tratamos de involucrar a la mayor cantidad de personas que estén en eso tenemos un foro también Google además de lo que te mencioné este encuentro presencial anual si quieren me pueden escribir un correo redbiolac arroba gemil.com los puedo invitar a ese foro si quieren seguir compartiendo información desafortunadamente no hemos logrado tener una base de datos al día de hoy en los biogistores a nivel latinoamericano pero sí tenemos un listado mucho más sólido respecto a las personas consultores u organizaciones que están trabajando en ello que queremos por supuesto también sistematizar y compartir porque vemos que hay muchos proyectos que todavía no se conocen y que tienen que salir de nuestro foro hacia el público y por lo mismo también estamos este año compartiendo la segunda edición de nuestra revista no quiero hablar más de la red quiero ver si hay otras preguntas que se le quieran hacer a Cristóbal aprovechando ya los últimos minutos del webinar ¿alguna otra manito por ahí levantada? aquí aparece un nuevo mensaje en el chat de agradecimiento acá también Chris Mariela sí don Orlando sí mientras recogemos las participaciones que estás por allí leyendo ya nuestro chat quiero hacer reseña de una intervención importante una en Guatemala donde dice que se están trabajando en guías ambientales esto pregunta Ronald Páez si podrían encajar estas políticas estas guías en estas políticas y algo muy importante que nos están revelando Edgardo Maroni desde Argentina es que hay normativa técnica para la aplicación agrícola de digerido proveniente de plantas de plantas de digestión anaeróbica todo esto lo menciono por ejemplo estas dos intervenciones al azar porque nos permite visualizar el potencial que tiene este webinar nos damos cuenta como un país como Guatemala implementa guías un país como Argentina viene a promulgar normas técnicas y yo creo que esta es la forma por la cual se logra potenciar y ampliar el conocimiento que nos ha brindado Cristóbal en esta mañana porque podríamos entonces haciendo uso de la red de interesados en biodigestión poder compartir estas experiencias de otros países no quisiera sino intervenir en ese sentido para que ojalá sea posible difundir al más amplio nivel posible estos emprendimientos que han tomado estos países en particular y otros muchos más adelante Mariela si continúa con tu recuento de participaciones por favor muchas gracias de no las dos en una última pregunta creo que había quedado en el chat para Cristóbal es un comentario más bien yo creo que dice creo que faltaría en principio ser atractiva la inversión de la digestión en aloja para la industria privada en la cual permitan vender el exceso de producción de energía al menos en México no hay este tipo de incentivos no sé si se refiere al tema de energía como biogás gaseosa o la producción de electricidad pero Cristóbal ¿se puede responder a ese comentario? Sí, sí no este al menos en bueno en el caso de Centroamérica todavía bueno ese digamos y Orlando lo mencionaba bueno este espacio cuando tuvimos digamos esas diferentes reuniones con varios actores sobre estos lineamientos yo creo que por decir tal vez no, no, no yo no obviamente hay algunos detalles que se me escaparon pero ahí está la guía que también puede ser compartida donde se menciona ese tema digamos de mercados y están ahí hay una barrera yo creo que como está en México también existe en Costa Rica y en el resto de países de la región donde obviamente pues sabemos que hay otros agentes que participan en el mercado y todavía el tema de legislación no está clara de qué hacer con ese exceso de electricidad si es que estamos convirtiéndose en biogás a esa fuente de energía eso es parecido a lo que digamos ese sería mi comentario pero nosotros dejamos claro digamos ese lineamiento entonces ya es tema obviamente de los sectores y el tema de políticas de políticos digamos para revisar todo ese tema y ver cómo pues se tiene acceso a ese mercado otro punto que aprovecho también y yo creo que no sé si antes ya lo han comentado y que también lo recibimos en esos espacios de trabajo fue bueno cuáles son digamos las ventajas hay que verlo aquí a nivel socioeconómico y ambiental con esas diferentes fuentes de energía sabemos que en los últimos años hay mucha presión de otras fuentes de la parte eólica de la parte solar y que también si lo vemos ellos de alguna manera si han encontrado o han tenido ese lobby político más fuerte que los que están allá por un lado tratando de colocar el biogás electricidad a la red nacional entonces tal vez dejo esa inquietud también y que creo que vale la pena relacionar la idea si efectivamente cristóbal es uno de los aspectos que nosotros mencionamos la semana pasada en la presentación que pudimos brindar porque hay varios puntos relevantes por un lado hay que dejar muy en claro que la producción eléctrica en general desde lo técnico se recomienda en la gran escala cierto o sea estamos hablando de bioingestores de 100 más de 100 kilowatts de potencia estamos hablando de granjas que tengan quizás 400 cabezas de ganado arriba para que tenga sentido cierto la economía a escala de producción de electricidad para su transformación producción de biogás para transformación en biogás pero efectivamente potencial hay potencial hay también en otros sustratos por ejemplo en plantas de tratamiento de aguas residuales los globos residuales nosotros vamos ahora a tener en la revista un artículo al respecto desde Argentina hay muchas experiencias a nivel latinoamericano al respecto las dificultades que se ven son que efectivamente no en todos los países está la posibilidad del net-billing o del net-metering por supuesto todavía quizás hay algunos intereses creados todavía en donde las energías renovables no convencionales no están tan involucradas o la biodigestión ha quedado quizás en las sombras de otros biocombustibles pero hay algunos otros países que sí ya es factible y que tienen algunas conclusiones por ejemplo efectivamente en Uruguay hablaban de que el net-billing se hace a nivel anual o sea hay un medidor de la electricidad que sube y que baja digamos en la planta y este balance se hace a nivel anual por lo tanto si la planta consume más energía eléctrica en invierno por la necesidad térmica por ejemplo pero produce a su vez también más biogás y más electricidad en verano por el clima el balance que se puede dar a nivel anual es mucho más favorable y permite a la empresa generar alguna ganancia de la venta electricidad además del auto abastecimiento eso por lo pronto en Uruguay es factible hoy a pesar de que han habido algunas modificaciones que un poco quizás han limitado la implementación de estos ejemplos pero no tenemos que dejar de recordarnos que digamos técnicamente en escalas pequeñas y acá en el proyecto Bioverte es lo que yo personalmente mejor conozco por ejemplo los estudios de factibilidad arrojaron resultados que tenían que ver con que se está produciendo gas en las granjas agrícolas lácteas que son eléctricas que están en base a producción eléctrica entonces efectivamente en esos casos la posibilidad de poder vender la energía al sistema podría facilitar el uso y el aprovechamiento del biogás definitivamente por lo pronto nosotros también mencionamos que hay que hay que hay que abrir y hay que flexibilizar los mercados eléctricos para permitir que ya las empresas de distribución puedan acoger ciertas al menos ciertas partes de incorporación de electricidad desde otras formas y una gran ventaja que tiene la digestión anaeróbica es que una producción que puede ser como más puntual no así con las termoeléctricas que hay que echarlas a andar por semanas completas cierto no es algo que se pueda encender y apagar la biodigestión anaeróbica tendría esa gran ventaja que permite un poco más la producción de electricidad en horarios diferidos a lo largo del día o a lo largo de ciertos días en la semana entonces es un tema súper interesante que tiene que presentar muchas oportunidades pero que todavía hay mucho que desarrollar bueno la conversación estaba realmente súper interesante hemos tenido una participación bastante alta y muchos comentarios los cuales quedan acá en el chat y quedan disponibles para todos les agradezco a todos los participantes desafortunadamente creo que ya tenemos que cerrar vuelvo a reiterar mis agradecimientos a ICA por facilitar esta plataforma a Cristóbal muchas gracias por la excelente presentación de trabajo que vienen haciendo yo me despido dejo la palabra a Norlando y estamos en contacto Mariela y Cristóbal créeme que soy muy complacido de que desde el ICA podamos apoyar todas estas iniciativas y este intercambio de conocimientos lo que quisiera es rescatar la labor y reconocer la labor que ha venido haciendo Cristóbal creo que un fundamento del buen desempeño en esto de la formulación de política pública ha sido que se ha basado en evidencia y en argumentos técnicos consistentes y que vienen a integrar todo un marco normativo para el aprovechamiento del estiércol lo que surge es una una enseñanza grande que nos queda a todos nosotros de que realmente podemos identificar alguna solución tecnológica como lo estamos hablando en este en este foro que es el biodigestor pero si alrededor de estas iniciativas no hay un marco normativo o un marco de política estas iniciativas no tendrían un progreso y un desempeño sostenido sostenido en el tiempo y tampoco sustentable en los términos como los estamos conociendo en las tres dimensiones ambiental social política y económica mente hablando de eso entonces me queda una gran satisfacción de haber elegido a Cristóbal para que nos expusiera esta mañana y ver que es posible hacer de estas iniciativas importantes emprendimientos en incidencia de política conozco que también en el Consejo Agropecuario del Sur están muy preocupados en esta temática y me parece que la están viendo desde el lado de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero Cristóbal mencionó esto también en su en su disertación pero este no importa la óptica lo importante es que todos estamos bastante en bastante sintonía con la el desarrollo sostenible si ese es el principio que nos va a regir por lo menos así se ha establecido en la agenda 2030 todos los esfuerzos deben encaminarse hacia esto y nuevamente desde el ICA les agradezco a todos los que se interesaron en este tema agradezco a Mariela Pino también que deposita confianza en nuestro instituto para poder hacer estos enlaces quisiéramos hacerlo más seguidos pero podríamos ser sobrepasados en capacidad de respuesta por ejemplo Mariela ya está poquitas semanas de tener su evento anual regional sobre la red violac le deseo muchísimos éxitos y espero que este vaya a ser también posible una participación particular del ICA Perú me parece que por ahí va a estar don Robert Cortina eso me satisface mucho porque entonces desde esta perspectiva es para mí como si yo estuviera también participando personalmente porque es un colega muy apreciado en nuestro instituto entonces no sé si Cristóbal quieres hacer algún cierre y busco aquí si hay alguna otra intervención que quieran hacer si no entonces creo que ya podemos cerrar adelante Cristóbal así para cerrar agradecerles por el espacio que me brindaron para compartir esta experiencia y yo creo que ya Orlando mencionaste claramente la esencia de la presentación y tal vez aquí los próximos pasos yo diría y es en lo que estamos digamos nosotros como como Cate en conjunto con nuestros socios es y participando activamente en las estrategias nacionales de ganadería sostenible de los diferentes países y obviamente ahí pues tenemos la oportunidad de de compartir la experiencia de estos lineamientos y en los cuales a veces no necesitamos hacer fuerza sino que ya los actores que están participando en el sector productivo pues saben que es un subproducto que no se le ha dado la atención que amerita y pues están teniendo la oportunidad ahora de hacerlo más visible en estas estrategias en los planes de acción e incluso como les mencioné en algunos NAMAs ya en la región pues eso está bastante visible entonces yo creo que eso es como porque muchas veces hacemos desarrollamos proyectos pero como que se quedaron ahí almacenados y no tuvieron como repercusión o esa incidencia que mencionaba Orlando entonces de nuevo muchísimas gracias Mariela Orlando y bueno y estamos a la orden para lo que viene bueno cerramos entonces el webinar y como les decía seguramente más tardar este viernes quedan disponibles los materiales en la forma del powerpoint y también la grabación de la presentación que nos brinda el día Cristobal para que la puedan utilizar que nos brinda